y hola gallanos como están sean bienvenidos a un novio para el canal bueno gente el día de hoy te voy a explicar de manera básica como podés buildear cualquier personaje teniendo en cuenta la información que te da el juego ustedes ya me venían pidiendo hace un tiempo que cree guías para buildear los distintos personajes pero como yo tengo ciertos tiempos y ustedes van más rápido que yo y tardo en subir los vídeos me pareció mejor crear una guía general de buildeo para que ustedes se puedan ir buildeando los personajes que necesitan y yo con el tiempo voy a ir subiendo cada personaje puntual yo creo que a partir de mañana voy a empezar a subir de personajes específicos pero de momento te voy a dejar esta guía que es súper fácil para que vos puedas buildear cualquier personaje y cuando llegue el vídeo del personaje específico que yo voy a hacer ahí te puedes guiar a ver si lo buildeaste bien no pasa nada con lo que gastes si no entendiste exactamente cómo buildearlo porque todo acá sirve realmente hay poco de cada cosa y pocas armas pocas logísticas hay un poquito de todo entonces de momento está bastante fácil entenderlo y después se puede ubicar en cualquier otro personaje así que nunca son recursos mal gastados realmente vamos a usar de guía a yao que es el personaje que más leviado tengo porque si pueden ver la tengo prácticamente completa en cuestiones de armas logísticas y en un montón de cosas así que vamos a usar este personaje de guía y prácticamente vamos a hacer una guía de buildeo para yao en un 2x1 en esto sí lo mejor que tienen para buildear un personaje es un menú entre comillas oculto que hay que es cuando tocan las habilidades que están debajo del símbolo de las cinco estrellas ahí fíjense que dicen habilidades y están las tres habilidades que tiene yao para utilizar y si tocan en cualquiera de ellas se le va a desglosar este menú ustedes siempre empiezan desde el de arriba a la primera habilidad y ahí tienen que empezar a leer básicamente pueden leer toda la habilidad como dice en el costado pero lo principal de esto es también leer las habilidades neuronales que se van a ir desbloqueando con los teonervios y una vez que vayamos avanzando eso vamos a potenciar las habilidades neuronales y estas son las que prácticamente guían a todo el personaje si en la habilidad normal ya sabemos que yao hace daño térmico y abajo abajo dice el daño de explosión de la bala del sol ardiente suma un 47% más 124 del ataque acá ya sabemos que aumenta el poder de la bala del disparo usando de referencia el ataque de yao después con las habilidades neuronales ahí dice que golpea un punto débil infligiendo un daño térmico adicional equivalente al 30% del ataque de yao y en el segundo dice al equipar las armas térmicas obtiene adicionalmente aptitud y aplica al objetivo el efecto de quemar infligiendo cada 0,5% un daño térmico equivalente al 10% del ataque de yao durante 3 segundos como pueden ver ahí esperen que me salí pueden ver que todas las habilidades de yao tienen que ver con hacer daño térmico en un porcentaje del ataque que tiene ella sumándole daños adicionales si entonces con leer la primera habilidad que es la habilidad activa que la vamos a usar cuando ella sea la líder del equipo va a ser en comparación a su ataque y en el daño térmico así que ahí ya tenemos referencia de qué es lo que necesita este personaje después en la segunda habilidad que es la que va a usar de pasiva cuando ella esté de asistente dice cuando la corona del sol de invierno desaparece inflige un daño térmico equivalente al 50% del ataque esta es una explosión al final si y después dice cuando el operativo use la habilidad se puede consumir esta misma habilidad para recuperar 3 segundos de energía básica o 5 de energía si este es un personaje que de support ayuda bastante en ciertas oleadas pero ahí si ustedes leen la habilidad como funciona crea una zona donde va a hacer daño térmico a todos los personajes durante cierta cantidad de segundos y este daño térmico equivale a un cierto porcentaje del ataque que tiene yao así que siempre tenemos lo mismo daño térmico y daño adicional teniendo en cuenta un porcentaje del ataque que tenga el personaje después tiene su habilidad pasiva que sigue haciendo daño térmico y en las habilidades neuronales dice equipar un arma térmica el daño crítico en el estado brillo solar aumenta un 10% y cuando el disparo de una misma parte del mismo objetivo al usar nueva tormenta solar el daño final aumenta un 4% y el efecto se puede acumular 5 capas acá seguimos hablando de que aumenta su daño sigue saliendo tocando afuera sigue aumentando su daño y acá le sigue sumando daño crítico que es bastante bueno teniendo en cuenta si le sumamos un arma térmica o no así que acá seguimos sumando la idea de que el daño térmico es lo necesario y esto es cuando activa toda su red neuronal y dice el daño infligido por yao solsticio de invierno como máximo aumenta un 8% cada vez que se alcanza 100 de índice de hemología aumenta un 3% adicional eso tiene que ver ya con el aumento de los teonervios y por más que exista ciertas logísticas que aumentan la hemología no hace falta porque acá todo lo que tiene ella es daño térmico y porcentaje de ataque después tenés las manifestaciones que la podés leer pero no todas las manifestaciones hacen agregados adicionales a las habilidades que es lo más importante así que te recomiendo que te concentres solo en eso teniendo en cuenta esto una vez que tengamos que elegir un arma tenemos que elegir una que tenga daño térmico porque es toda la adicional que ella tiene dentro de su habilidad y su elemento obviamente así que tenés que fijarte cuáles son esas armas que tengan daño térmico y después el buffo adicional que te da en ella vaquero espacial es súper buena que es la que tiene puesta ahora porque dice el daño térmico aumenta un 18% y al recargar el daño del siguiente disparo aumenta en un 60% y esto en un frango tirador es bueno porque siempre vamos a recargar además de que tenemos una habilidad de que recargue una bala especial que le suma todavía aún más daño térmico así que es la mejor arma hay otro frango tirador que también hace lo mismo pero son capas creo que suma capa y aumenta la quemadura del daño térmico que no es malo pero acá dependemos más del disparo que la habilidad pasiva de ir quemando después su logística yo le conté en un vídeo pasado que si ustedes entran en ver detalles y en el evento recomendado te dice qué arma y qué logística son las mejores para ella pero también puedes variar y tener tus propias opciones en este caso la logística de ella que es tener a este escuadrón el que dicen el equipamiento avanzado que es el que yo le conseguí le va bastante bien porque si ustedes leen la información vamos a logística yo ya lo tengo completo dice cada dos miembros el daño de disparo al apuntar aumenta un 24% y esto está bastante bien porque al ser un frango tirador es un personaje que siempre va a estar apuntando o el mejor disparo lo vamos a hacer cuando apuntemos así que para ella viene re bien hay otros personajes que también recomiendan a esto como por ejemplo a Fanny si ustedes van también le recomienda en sus logísticas que usen este tipo pero no vamos a apuntar mucho con la escopeta se puede apuntar si se puede apuntar pero lo mejor es que nosotros vayamos caminando y tirando escopetazos libres sin estar usando una mira o un apuntado y después con los tres miembros dice al aceptar un crítico recuerden que ella va a ser crítico si tiene arma con daño térmico el daño de disparo al apuntar aumenta un 10% hasta 5 capas así que va a tener un 50% más de daño al estar apuntando con el siguiente balazo que tenga un daño crítico que eso ya lo tiene garantizado por el arma térmica así que ahí fíjense como vamos construyendo de a poco al personaje y también si ustedes entran en la logística correspondiente que pueden ir a la tienda donde se compran ahí pueden seleccionar la logística que quieran para leer cuáles son sus habilidades tiene un talento propio que dice habilidad de prisa 19,3 que viene re bien recuerden que ella aumenta la prisa un poco y después dice aumento de amplificación de daño crítico en un 4,2% o sea que le sigue sumando ustedes igual siempre fíjense en lo que aporta el escuadrón completo y quédense tranquilos que las logísticas individuales van a sumar algo que aporte al personaje en el único momento donde te vas a fijar qué función tiene cada logística individual es cuando todavía no tengas la logística, el escuadrón completo para un personaje y le tenés que agregar una entonces ahí puedes leer algo que aporte a tu personaje después en las manifestaciones realmente depende de las copias que saquemos y van en orden así que esto no lo controlamos nosotros simplemente va a ser sacar una copia y maxear esto y ir potenciando al personaje después vienen los teonervios acá lo complicado los teonervios en realidad lo ideal es terminar con todos los teonervios al final ahora si ustedes quieren saber qué sumarla al personaje es dependiendo qué función le vas a dar Xiao no la uso de principal porque en grandes oleadas cuando vienen de golpe usar el franco tirador no sirve de mucho pero sí para ciertos jefes mantener la distancia o hacer ciertos daños desde lejos entonces yo en lo que me concentré como sé que es frágil porque la franco tiradora no tiene mucho escudo pero la voy a usar de lejos es aumentarle el daño yo me concentré primero en aumentarle el daño de las dos habilidades que va a usar cuando sea el líder del equipo es decir cuando recargue la bala que va a tener daño adicional entonces ese balazo es increíble además de que tiene aumento en su daño térmico después aumente el daño de lo que es su habilidad de apoyo ya que en ciertas oleadas cuando voy con Fanny por ejemplo lo activo y esa ola de calor prácticamente a veces los mata con el daño térmico que le hace más la explosión que hace al final sumado a los escopetazos libres que yo esté dando entonces le sumé eso para que aporte algo siendo la habilidad de apoyo y yo le dejé para el último la habilidad Ultimate y muchos me dirán pero aquel a lo mejor es la Ultimate del personaje sí puede ser pero hay ciertos personajes que recuerden que su habilidad Ultimate aporta muchísimo o no dependiendo del momento en el que la estemos usando además de que a veces terminás la historia sin usar ninguna habilidad Ultimate porque no agarrás todos los elementos para recargar esa habilidad o porque el enemigo quizás está lejos entonces por ejemplo un daño en área que caiga rayos no sirve de nada contra un super jefe que está como si fuera en otro espacio mucho más lejos que nosotros así que realmente yo me concentré siempre en ir en aumento de daño y las habilidades básicas que va a usar cuando esté ayudando al personaje principal al líder del equipo y dejo para el último la Ultimate en personajes para aumentar la Ultimate depende mucho si esta habilidad final es la que hace destacar a todo el personaje después si vas a usar un personaje como por ejemplo esta versión de Yao que lo mejor es que cure como support lo que ustedes van a hacer es en vez de subirle sus habilidades activas que son las dos primeras es aumentarle sus dos habilidades del medio que son estas que son las pasivas que va a usar para curarnos a nosotros cuando esté siendo usada de support y la habilidad Ultimate quizás no la tengas que subir ¿por qué? porque es un personaje que la vas a usar para curar entonces vas a tratar de matar a los enemigos usando a tus dos principales que en mi caso son Fanny y la otra versión de Yao es decir la Ultimate de ella es bastante buena no digo que no pero quizás no la llegue a usar entonces teniendo en cuenta estas cosas de referencia siempre van a poder guiarse para crear su propia will y que funcione exactamente bien siempre leyendo las habilidades fíjense que daño hace que daño elemental y a ese daño de que depende si de la velocidad del ataque o de otra o de la vida porque no puede llegar a depender de un montón de factores entonces ese factor de que depende de que su habilidad explote o no siempre teniendo en cuenta las habilidades neuronales que es el aumento máximo que hace con los teonervios ahí se pueden guiar para crear su propia will también como le acabo de decir y después al momento de subir ya sea los teonervios del personaje también aumenten las habilidades que más van a usar y las que le den mejores beneficios por ejemplo la habilidad básica o la habilidad activa en realidad de las dos primeras en Fanny es lo mejor porque es la que voy a estar usando como operador activo y después yo acá hice aumenté el daño de esta habilidad pero yo generalmente esta habilidad como support no la uso entonces tendría que haber gastado por ejemplo en la corona que es su última y en el caso que la llegue a usar pero eso va a depender de un montón de otras cosas y además todavía no hay logísticas puntuales por ejemplo en Fanny la logística actual esperen que me fije a donde acá en personajes en ver detalles en equipamiento recomendado te recomiendo la misma que tiene Yao pero cuál es el problema acá aumenta mucho el daño no digo que no pero esta logística funciona si el personaje apunta algo que con una escopeta no vamos a estar haciendo o se nos va a complicar estar apuntando cada vez que tengamos una oleada más si lo usamos en automático entonces en vez de apuntar ¿qué le busqué? este personaje prácticamente hace daño eléctrico y aumenta otras estadísticas que son la velocidad el tiempo de recarga un montón de otras cosas que las logísticas actuales todavía no hacen entonces me fijé en batalla que esto es algo que le puede servir entran en operaciones entran en lluvia de fuego entran acá y pueden ver todos los escuadrones que hay y ahí pueden ver cuál es el escuadrón que mejor le vaya a su personaje al tenerlo dos juntos o tres juntos entonces a este personaje por ejemplo le sume ahora no me acuerdo dónde está creo que es este claro este le sume que con dos miembros aumenta el daño de disparo básico 24% y con tres miembros al usar habilidades básicas el daño de disparo sin apuntar aumenta 46% durante 5 segundos ¿por qué? porque es un personaje que con escopeta no va a estar apuntando y es un daño que siempre vamos a usar no vamos a depender tanto de sus habilidades sino de su propio daño que eso lo va a ayudar el arma así que esta es la mejor que yo encontré de momento cuando salga nuevo escuadrón en que sumen no sé daño eléctrico o velocidad de disparo o de recarga van a ser mejores pero de momento son las únicas que tenemos así que esto es una gran guía para ustedes porque no hay mucho realmente wildear un personaje hoy en día es bastante fácil pero después vamos a hacer las guías específicas así que bueno guianos eso ha sido todo por hoy espero que te haya servido el video no te olvides de dejar tu like suscribirte y activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo video chao